Así es que este es tu andro de perdición Ya te fregaste, Mukama Vamos a ver qué dices ahora Luego de que te sorprenda con tus somantes Dos, tres ¿Por qué no preparamos una sanchi y papas? ¡Ay, sí! Ya te oí, forajida He seguido para encontrarte con tus amantes ¡Sale inmediatamente! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡O la abra con mi puño mortal! ¡Abre la puerta ya! ¡Abre la puerta ya! ¡Ay, nos descubrieron, Pachi Pachi! ¿Y ahora qué hacemos? Hay que escondernos ¡Ay, ¿dónde? ¡En el microondas! ¡Ah, y en la refri, tú! Ya, ya, apúrate Sí A ver ¡Ah, no, no, no! ¡En el closet! ¡En el closet! ¡Sí, sí! Ya, vamos ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Apúrenme! ¡No puedo! ¡No, eso es otra cosa! ¡Más allá! ¡No puedo! ¡Ni creas que te ibas a salir con la tuya! ¡Yo soy el MacGyver de las puertas! ¡Ah! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La coge, Lopo! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No voy a entrar y a ir a andarte! ¡No podrás contra nosotros! ¡Apúrate! ¡Ay, es el video, mamá! ¡Chintín, de fuerza! Buenas Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal, jefecito? ¿Cómo está? He venido para el papá Mire, le cuento Tenemos cuartos que la hora te cuesta 30 Escucha, escucha Media hora te cuesta 20 soles Un cuarto te cuesta 15 soles Pero como... Escucha, pues... Ya, no puede, por favor, por favor Pero como... Mándate algo que aquí está Pitufo Tonti El marca más peligroso de Lima Centro Es un pata alto Flaco como una lombriz Cara de idiota ¡Ay! Se disfraza para pasar desapercibido ¿Lo ha visto? Sí, sí, sí Mire, está en el primer piso al fondo Siga, siga nomás con cuidado Perfecto Procedo Suerte, jefe Suerte, suerte Eso, mami Entrégate a papi Eso y eso, abecido ¡Hasta aquí llegaste, Tonti! A ver si no le gancho Y te sigues disfrazando Soy Ricardo Tercero No, Tonti ¡Ademán, no me quites mi ti! ¿Es tu pistola? No, una torre de chocolate ¡Ay, qué rica! ¡Gracias o no! ¡Gracias o no! ¡Ve! ¡Pum! ¡Pum! Usa panqueque, ¿no? ¡Ay, qué panqueque! ¡No, no, no! ¡No caigan! ¡Váyanse! ¡A los hombres! ¡Ay, cuida! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Es acá! ¡Carroñeros! Señores periodistas Aquí está Pitufo Tontín ¿Qué Pitufo Tontín? El marca más peligroso de Lima Centro ¿Qué? Traducidor de carros, traficante y secuestrador ¿Qué? O más de cuatro ingresos a Castro Castro ¿Qué? Vamos, camina ¡Vamos! ¡Pero fuera! ¡Ya hay un minuto! ¡Estás tranquilo! ¡Puede que la noticia! ¡Esos es lo que son! ¡Sí! ¡Has caminado más! ¡Tiene espectáculo, ¿no? ¡Se nota! ¡Puede que la noticia!